¡Hola, hola, hola! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches o buenos días! Bienvenidos a Mujeres Sin Filtro. Como pueden ver, tenemos un programa muy bien especial, no por la presencia acá de esta cosa que... ¿Qué pasa? Se quiere que la presentes, pues. Y con ustedes, ¡Uma! 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 ¡Anda, anda, anda! ¡Se libre! ¡Uma Salazar Fondes! Igual que la madre, mira. Igual que la madre caminando, desfilando. ¡Ah! Con Felipe la cosa. Algo hay acá. El amor está en el cielo. Mira, no me refería a eso cuando dije igual que la madre, pero bueno. Bueno, mira. ¡Uma está un poquito... Bien, patita de perro, resultó. ¡Uma está un poquito... No como patifloja, patifloja. Un poquito bochita, está viviendo. Sí, ha salido un poquito con la pocha también, creo, Uma. Bueno, ella es entonces la mascota de Catita. Así es, es mi mascota. Porque hoy el programa es hashtag amo a mi mascota por... ¿Por qué razón ama a esta mascota? Y tenemos de invitado, pues, aquí a una persona, un chico bastante guapo. Parece que tiene, pues, de repente, no sé, una hermana súper rica de la cual le ha heredado su belleza física. Sí, la heredé de mi hermana. Exacto, ¿no? Sí. Exactamente. Igual dice ser heredado. Otras cosas he heredado de mi hermana. Pero no importando las vamos a decir. Ahorita no, en el segundo bloque, de repente. Pero bueno, pero es que... Bueno. La guardo, la guardo. Él es actor, psicólogo, jodido. Cerfer. Cer... Carpintero, carpinterero. Carpintero. Bien, bien, bien. No sabes lo de un carpintero que es solo que no te entrega nunca las mierdas. Típico de los carpinteros. Exactamente. Lo típico. Lo destruiste. ¿De qué te sirve un carpintero que no te entrega la obra? El maestrito de Buenaventura, o sea, tiene rigor, como carpintero tiene rigor, entonces... Es parte de él. Es parte de él. Te dice, hoy no, ya te lo voy a entregarle. Te manda foto, te emociona, y hoy no, pero he decidido que le voy a hacer tal otra cosa. Total, nunca termina. Nunca termina. Es artista. Tiene que respetar mi proceso. Exacto. Y presenta, por favor, a esa mascota hermosa que tienes ahí, que está bien acomodada. Esta alma. Alma Lima. Alma Lima. Pucha, pero perdón, pero no le dijiste el nombre. Ah, Joaquín de Orbegoso. Ah, de verdad. Ay, como ya eres de la casa. Es verdad. Como ya eres de la casa, ya. Estamos acostumbrados. Tenemos nuestra conexión especial nosotros. Así es. Ay, la voy a... ¿Puedo contar? ¿Puedo contar la conexión? Ay, sí. ¿No lo contaste ya o no? Ay, pero la podemos contar de nuevo. Cuéntala, cuéntala. Hay que ser conmigo siempre. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te da la gana? ¿Por qué me da la gana? Por supuesto. Por si no lo sabes, lo voy a contar porque me da la gana. Alma Porque es muy parecido a su primer esposo, que estuvo casado por hace 850 millones de años. Y que Joaquín, por castigarla, le habla como español. Más bien, le produzco incomodidad. No por otro lado. En realidad, tú me ayudas, tú me ayudas a sanar esa cosa. Exacto. Porque tú eres tan lindo, tan lindo que ayudas. No hay necesidad de poner en pos una foto de la original. Es igual, de verdad, yo digo, tengo dudas, ¿Regina? ¿Regina? Hoy mi mamá es capaz, te digo. Eso también es otro. Ese fue otro capítulo. Mi mamá nunca, mi mamá nunca. Mi mamá nunca. No, no exactamente. Ah, ya. ¿No? Que no dijo locas a todas las otras veces. Sí, sí, sí. No, no. Locas nos dicen. ¿Qué estás locas? ¿Qué estás diciendo acá? Me gustaría traer a mi papá, pero ya se murió. Pero mi papá, el biológico también se murió. Y él, pues también se murió todavía. No, pues, pero elegimos, pues. Elegimos. Mamá, papá. ¿Qué tal de sentar? Consiéntense. Sí, pobrecita, mi chica. Ordenanos. Chicas, vamos, vamos. O sea, te queremos tanto y eres tan de la casa que ya sentimos que no estamos haciendo proveedades. No me queda alguna duda. Pero escúchame, mira cómo lo mira, mira cómo lo mira. Es bien fiel a Joaquín, sí veo. Claro, es mi yunta. Alma Lima. Alma Lima, ¿tú la adoptaste a Joaquín cuando tenía cuánto tiempo? Dos meses. Sí, sé ya, pero porque crean que te esté preguntando. Dos meses. Dos meses. Ah, no. Este, no dos meses. ¿Qué no? ¿Tú eres pequeña y de dónde la adoptaste? En un albergue de gatos. ¿Sí? Sí. ¿De gatos? O sea, ¿ibas a buscar un gato? No, no, no. Alguien por ahí conocido había adoptado a uno de sus hermanos y fuimos a, fuimos a este, por el Agustino, por el metro de Agustino y una chica bajó, este, de un bus con una mochila llena de perritos hermosos, todos hermanos de Alma. Ale Saba tiene a otra de sus hermanas. Hay otra persona más también que tiene otra de las hermanas de Alma. ¿Y cómo así la escogieron a ella? O sea, ¿qué fue lo que vieron? Escúchame, eso es lo más gracioso porque me pasé dos horas, ¿ya? Yo conozco un poco de perros, entonces estaba tratando de ser como lo más objetivo posible. Y había dos. Una que tenía el ojo azul, un ojo azul. Sarco. Sí, un ojo de diferente color, ¿no? Como Bowie. Estaba como Bowie, además ya tenía nombre, todo, era como... Estaba así y estaba Alma y las dos estaban hermosas y me moría, me aspegué ahora las dos, pero escogí a Alma porque era más tranquila. Pero no era más tranquila, estaba enferma. Estaba enferma, entonces todo lo que no me gasté adoptando, ¿no? Hubiera comprado como cinco perros con pedigree. Este... ¿Por qué? Estaba de Alma, pobrecita. Duraba la enfermedad. Era chiquitita, sí, sí. Ay, pobrecita, pero qué suerte que la adoptaste porque si estaba enferma, imagínate que hubiera pasado con ella. Sí, estaba tibia, adopté tibia, estaba tibia. Estaba tibia, me adopté. Y este... Pasaba un poco más de tiempo y ya se enfriaba. Ay, Almita, cómo se ajar que hablen así. Claro, mira, ahí está, pues y acá está. ¿Cuántos años ya tiene ahora? Tiene tres años y medio. ¿Tres años y medio? Mira, tú puedes. Y ya no va a crecer más, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Bueno, y otra cosa también que me hizo también pensar en adoptar un perro fino fue la cantidad de libros que se comió, ¿no? Toda mi colección de cómics, ¿no? No. Sí, los cachorros son así. El banco de mi piano. Un día se comió la pared, ¿ya? Ay, no. Decidió romperse la pared. Y yo, ya estaba como, por favor. Me muero. Ya, saqué mi yeso, saqué la pintura, arreglé todo, lo pinté, terminé. Y mientras estaba guardando todo, estaba guardando todo, se lo volvió a comer. Claro, cuando te diste de vuelta, ya estaba comiendo de vuelta. Eso es falta de minerales. Te hacía falta de yeso, ¿verdad? De yeso. Sí, es estresado. No sabía cómo comunicarlo en ese momento. Que de repente se le había roto un huesito, no sabía cómo decir. Y yo, ni todo un hueso. Oye, presentemos a Felipe. Ay, ¿verdad? Sí, pero me gustaría que vuelva Uma. ¿Se ha ido por algún momento? Uma, ven acá para que saludes a Felipe. Uma, está viendo. Perdón. Príncipe Felipe. Con el, por favor. Me muero. Él tiene, tiene este, él pertenece a la belleza. Perdón, discúlpame, yo no sabía eso de Príncipe Felipe. Sí, Macarena le puso Príncipe Felipe cuando llegó a casa, porque ella era princesa, ¿no? Ah, bueno. ¿Y qué edad tiene Felipe, ah? Trece añitos, ya está viejito, pero la verdad es que él... Oye, pero tiene jale, porque no... No, y no sabe cómo corre, tiene físico todavía. Esta raza creo que además vive bastante. Uma, ven. Sí, son longevos. Uma, 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 uma. Yo creo que tiene la pocha adentro. Uma, uma, uma tiene la pocha, tiene el espíritu de la pocha. En la casa, Uma está encima de las personas como si fuera gato. Es correcto, yo soy testigo, yo soy testigo. Uma, ven. No, pero... Yo creo que están negociando el catering, está viendo otras cositas. Sí, me parece que están negociando ahí el anticucho, la brocheta. Que sea feliz. La cosa es que no se escape, nada más les pido, les ruego que no se vaya afuera, nada más. Qué pena que no hayamos podido traer nuestras mascotas, ¿no? Porque acá te estás... No importa, amiga, yo te amo. Yo también. Yo también te he presentado al príncipe Felipe, que ahorita nos vas a contar cómo llegó a tu vida. Después yo les cuento de uma... Solita no vacilamos. Quiero que me presentes tú tu mascota, cuéntanos. La tengo desde hace un montón de tiempo. Soy profeta. Desde María Rosa la tengo. Rebeca Galora. No leo mucho los textos, no se sabe mucho la letra, pero es mi... Es mi... No va a mentir. Sí, en esa época. Ahora es recontra chancona. ¿Está bien? Es una pop que me arregló la regla. Yo amo a mi mascota. Se de pedazo de... Ahora todo lo mismo. Se de pedazo de escuincle. Y tú, mi reina, tu mascota... Mi mascota. Vamos por mi mascota. La cadávera. Mi mascota... Yo hubiera sido última, creo. Fue a la mesa. Uy, me muero. Mira, me voy a pegar la cadávera. Mi mascota es un Doberman. No, pues tendría que decir... Aunque ladra, ladra, no muerde. No muerde. No muerde. Además, es bien obediente, bien señorita. Alza la patita. ¿La patita? ¿La patita? No, la lenta. Y bien huevoncita, ¿no? La patita y levanta la manito. ¿Tú de verdad eres de tener mascota? ¿Siempre has sido de tener mascota? Mira, la verdad que la primera mascota que yo siento que es así... Mía, mía, es Uma. Porque en la casa, cuando con Joaco, cuando Joaco era chiquito, yo era chica. Yo chica y muy chiquito. Este, nuestro papá, bueno, su papá, mi padrastro, era súper perruno. Pero él era el dueño del perro, ¿sí o no? Sí. ¿No? O sea, hemos tenido a un perro maravilloso que se llamaba Bruno. Antes tuvimos un Bair Maranier que se llamaba Mauser. El otro día me encontré con alguien en una fiesta y me dijo, tú tenías un perro que se llamaba Bruno, ¿no? Y me dijo, sí, claro. Yo vivía por la Residencia de San Felipe y durante mucho tiempo pensé que era mi perro. Escúchame. Era un perro que tenía... Lo que era Bruno. Tocaba la puerta y salía. Tocaba la puerta y salía. Bruno era el perro más inteligente de la vida. Se iba a la Residencia de San Felipe, que era a unas cuadras, y tenía sitios donde iba pidiendo desayuno. Y le daban. Y antes venía así como de chanchado, mira la casa de regreso. Era machista. Iba primero machista y sabía un poco cuál era el rol de cada quien en la casa. Porque primero buscaba a la mamá Emi, a nuestra mamá de toda la vida, que trabajaba en la casa, era nuestra nana, digamos. Y la buscaba a ella, le movía así el mandil para que le dé de comer. Si la mamá la choteaba o no podía, buscaba a mi mamá. Mi mamá, por supuesto, lo choteaba porque no quería hacerle cancha. No, lo choteaba. Entonces, de ahí buscaba a Phoebe, de ahí me buscaba a mí, de ahí buscaba a Daniela y de ahí buscaba a los varones de la casa. O sea, recontra machista para que le dieran de comer. Pero sabía perfectamente quién tenía la comida primero, pues, ¿no? Estaba, se sentaba así, elegantísimo, en un braco, ya, precioso marrón. Se sentaba así en el sofá, Bruno, yo estaba con él en la sala, ponte él sentado, durmiendo con sus ojos así. Sentía el carro de Guillermo, de mi mamá, se bajaba al piso y ponía caritosilla. Entonces pasaban, le decían, no, la noche que le hacían cariño, se iban y otra vez al sofá. Entonces recién es, Uma, tu tuya. Claro, pero yo no me tengo que ocupar nada, pues, ¿no? ¿Y Felipe es el perro que más tiempo has tenido? No, todos han muerto ya de viejitos, los que hemos tenido en casa. ¿Y tu primera mascota qué fue? Era un perrito, que yo recuerdo, era un perrito que era chusquito, que se llamaba negrito, era negrito, obviamente, negro azabache. Sí, negro azabache. Supongo, supongo. Y así como tu pelo, negro, negro, y lleno de rulos, me encantaba. Negrita. Y se llamaba negrita, negrito. Y me acuerdo que lo amaba ese perro, de hecho, en el cuento que hice para niños lo puse como mi mascota porque estaba de arriba para abajo conmigo. Y se murió también de viejito. Y en mi casa siempre hemos tenido perros, porque todos somos perrunos, y mi papá gatos. Entonces, siempre los gatos que hemos tenido con los perros se han llevado súper bien. Vale, cuenta. Ahora, ¿para qué voy a contar un cuento? Cuenta porque el público deseoso quiere saber cuántos gatos tiene tu padre. Bueno, mi papá le gustan los perros, los gatos, pero a la pareja de mi papá le gustan más. Te estoy preguntando por el número. Eso se suma. ¿Cuántos gatos? De mi papá es uno y ella debe tener como 20, no sé. Una cosa así. Una cosa así. Creo que, de hecho, nosotros que hemos tenido perros siempre y hemos sido perrunos, el hecho de tener un animal contigo, sea cual fuera, es una responsabilidad y es como, de verdad, termina siendo parte de la familia. Y eso de que el perro se parece a su dueño es verdad. Así como las parejas, cuando pasan muchos años juntos, se terminan pareciendo un montón de cosas, el perro pasa lo mismo. Te aman de tal manera que se mimetizan contigo, con alguno de la familia y cuando se van, lamentablemente, porque se van antes que uno, se sufre muchísimo. Y es duro el reemplazo porque generalmente cuando uno es perruno y los necesitas, siempre vas al final a tener alguno más. Pero es difícil. Yo pienso que, no sé, si algo le pasa a uno o el día que ya le toque, se vaya, va a ser más bien muy difícil tomar la decisión de reemplazar. O sea, de traer a alguien más. Por eso es que no quiero perros. Porque si tengo que elegir por qué llorar, no decido llorar cada 13 años. Pero eso no lo deciden. Porque no te gusta. No, no quiero. No, no te gustan. A ver, la gente cree que no me gustan los animales. A mí me encantan los animales, fuera de mi casa. Para tener un perrito. Yo tengo un montón de personas que tenían eso, ¿no? Qué lindo el animal, qué lindo el perrito. Y en el momento que tienen un perro, adoptan un gato incluso, es como, el comentario siempre es el mismo. No, o sea, he perdido años de mi vida. Claro. Y me encantaba además porque ha despertado cosas en mí que, claro, pensé que no tenía porque además debemos tener, creo yo, animales desde que somos chiquitos porque desarrollan un vínculo y una empatía que es completamente que tiene. Pero yo he tenido perros toda mi vida desde que nací. Bueno, parece que no. Parece que no. Si me dejaran contar, podrían entenderme un poquito. Para tener animales tienes que tener tres cosas. Presupuesto, tiempo y espacio. Y tú no tienes nada analizadísimo. Presupuesto podría tener, espacio tampoco hay. Es decir, si yo me voy a encamotar, déjame hablar. Sí, por favor. Para mí tener un animalito, escúchame una cosa. Yo cuando era pequeña, cuando era niña, mi madre, ama de casa, tiempo completo, se forraba por tres hijos y tres perros en una casa que con la justa medio metro cuadrado. Los pobres animalitos estaban a veces en la azotea y mi pobre madre hacía lo mucho que podía hacer por atender a los tres animalitos y a sus tres hijitos. ¿Ok? Llegó un momento en que nuestra casa era de un piso y mi cuarto daba hacia el patiecito donde estaba la lavandería. Mi primer perrito con un chusquito que se llamaba Pirri. ¿Cómo? La amé tanto porque me la regaló, Pirri. Ya. Así le pusimos. Me la regalaron en el mercado de Magdalena. Estábamos caminando y de pronto me daba tanta pena y yo quería, mi sueño era tener una ONG para poner una casa así como si fuera millonaria. Recolectar a todos los perritos del mundo y me llevarlos a ir. Imagínate. ¿Qué pasó? Esa era mi vida, ese era mi sueño. ¿Qué pasó con la niña Rebeca? Oye, ¿dónde se fue esa niña Rebeca? Nada, que nacen los hijos y son como mascotas ya, ¿para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quiere otro hijo? ¿Para qué más responsabilidad? No quiero, exactamente, no quiero más responsabilidades, pero ahí, hasta ahí no quiero ir. O sea, mejor dicho, eso para después. Llegó una noche, lamentablemente, o mejor dicho, un día en que amanecí, miré por la ventana y mi perrito estaba tiecito. Entonces la impresión fue tan grande con tan solo ocho años que yo dije, lloré tres meses, poco, un año. Entonces le dije, ¿le juré a mi mamá? ¿Eres dramática? Nada. Fue ese momento nada más y de ahí se acabó. No, porque tenía estos perritos, estos perros grandotes que son peludos blancos, que parecen ovejeros. Samoyedos. Samoyedos. Era un perrito grande, ¿no? Tenía esta pirri que era chiquita, que era... ¿Y de qué seguro sabes o no? De viejita. Ya estaba viejita. Y lloré tanto que tan chiquita, tan loquita como... Pero tenía las cosas bastante claras. Y dije, nunca más tengo un perro en mi vida. No, pues, pero te has quedado con la parte negativa de tener un perrito. Cuando das a luz, dices, no quiero volver a pasar por esto, no quiero otro hijo. Y al año te quedas embarazada. Pero escúchame, pero nadie tiene la vida comprada, pero un perrito, sabes que se va a cada cierto tiempo. Y yo elijo, por último, con qué dolor tener y qué no. Y ese dolor... Pero de repente sería una buena idea tenerlo para poder sanar eso y darte cuenta que ahora más grande lo entiendes de otra manera. ¿Para qué tengo tres perros en mi casa? Mi esposo y mi dosis. Una cosa que dice que tiene que tener espacio. Es mentira el tema del espacio. Pero tienes el tiempo para sacarlos a él. No, a ver, a ver. ¿Quién tiene tiempo? Su caquita, su esto, las personas. Tú te generas eso. Lo generamos tu vida. Es un compromiso. Él no puede explicar por qué le hace ahorita en este momento su vida. Es un hombre soltero que comparte piso con la alma linda. Y yo también lo puedo decir porque de casa me pasé de EPA. Imagínate. Y en verdad el perro primero que nada se adapta a ti con lo que dijimos hace un rato y se adapta al espacio en el que tú estás. Y si el perro no tiene espacio no corre en la casa simplemente hace lo que puede hacer. Y tú te encargas de sacar y tú te generas el espacio. Entonces a veces te levantas más temprano y tú desayuno te tomas tu café de camino al parque o... No quiero, güey, no quiero darme ese espacio. Está bien, pero lo que quiero decir es que para la gente que está viendo esto es mentira que los perros necesitan espacio es... Los perros se adaptan a lo que tú les das pero eso sí tienes que darles tiempo. Eso sí. Como cualquier ser vivo yo creo que como todo es un compromiso, ¿no? O sea, tienes que tener las ganas de comprometerte. Pero ojo que no solamente es el compromiso de tuyo como adulto. Es el compromiso de todos en la casa. En mi casa todos tienen la misma responsabilidad. Es de mis hijos, es mío, es de mi marido y el que se levanta primero lo saca. Hay un tiempo de reajuste mientras viene la mascota y todos aprendemos. Y cuando son chiquitos además que llegan obviamente te destrozan todo porque están aprendiendo y es como un niño, es como un bebé. Pero después se van acostumbrándose. No, pero además también yo decía Almendra porque hablabas obviamente que es la responsabilidad de todos pero esos todos también tienen su tiempo de adaptación y uno tiene que saber que es un tiempo de entrenamiento de todos, ¿no? Sí, todos. Es importante que todo el mundo se cierre. Pero como dice Joaquín, de verdad, el perro se mimetiza con el dueño o con quien más está. Tienen más o menos la misma energía. Luego de mi pirri llegó... ¿Cómo se llama esta perra de miércoles? La perra. Mira, se está enojando Uma, no digas perra de miércoles. Este perro bonito que era la perra de mi hermana. Era una perra de mi hermana. La perrita de mi hermana se llamaba Perla y era un shih tzu, una mezcla de shih tzu con pequines, una vaina así. ¿Qué? Me odiaba. Me odiaba. Los pequineses son perros menos jodidos. Escuchen lo que me hacía. Muérdense. ¿Te costaba pararte o me pareció? Sí, sí, un poquito de me borracha. Escúchame, yo dormía en la planta baja, teníamos camarote, perdón, mi hermana abajo, yo arriba. Cada vez que yo tenía que subir a mi cama para dormir, tenía que fijarme si la perlita no estaba cerca. No. Y efectivamente, no estaba cerca, estaba metida debajo de la cama de la desgraciada. ¿Y qué hacía? Para esperar el bendito momento en que yo hiciera esto y me agarraba acá. Y me agarraba. Me jalaba y no me dejaba subir. Esa es una. Luego, en mis noches de juerga, cuando salía a juergar. No, pero es que escúchame, Siquiaro, después de tu perrita hermosa viene esta, obviamente te trajo. Es que yo no quería más perros, le decía mamá, vete a un perro, me haces a casa y yo me voy. Vete, me decía. Pero por favor. Mamá, ¿qué te pasa? Por favor, poquito de amor. Le voy a ese perro y se aferraron mis hermanos con el perro y yo decía, Dios mío, por favor, con las juntas tenemos para comer y que le va a gustar todo el perro. Y en fin, y entonces, no soy dramática, es verdad. Soy emergente. Oye, ¿y de qué manera ellos les demuestran a ustedes que los quieren? ¿Qué creen que tienen con ustedes que no tienen con el resto de la familia? Quiero decir algo. Díganlo, díganlo. Después de tardarme un poco es que es difícil el tema del tiempo, pero también quiero agradecer a Katia, por ejemplo, a mis amigos y a la gente que está en mi entorno que siempre me bancan con todo el perro, ¿no? Yo voy a Guacama y claro, caigo con Alma y me aceptan con mi perra. Que no todos los reciben igual, ¿no? No, y mis amigos también me bancan con el tema del perro y es una más del grupo y en verdad yo siempre gracias a todos por su semana. Hay que agradecer el que respeten el cariño que uno tiene por sus animales porque a veces los que no tienen o a veces dicen ay, pero qué pesado con el perro, qué pesado con el perro, con el gato, pero es verdad, o sea, son parte de uno y cuando uno viaja se quedan solos, a mi hermano siempre el que lo cuida cuando viene, cuando me voy, Gaby, viene a ayudarme porque realmente sí. Eso también debe ser un tema, ¿no? Con quién los dejan cuando viajan, cuando se van. Me moriría de la pena, ¿cómo voy a dejar a mi perrito? No, tienes que organizarte con mi perro. No, yo sé, pero no puedo dejar, yo soy tan aprensiva que si yo tengo un perro no voy a tener más vida, pero está bien, Rebe, escúchame, no tienes ni que defenderte, haz lo que te dé la gana, es tu casa, tienes que ser feliz. Les voy a contar otra cosa, mi hermana que es perrera también tiene otro perro, me mandó un mensaje una vez para que le mande saludos a Argos a través de América y espectártelo. Yo estaba, estaba... ¿Y Argos quién es? Su perro fue. Espérate, decía, esta hermana, ¿puedes por favor enviarle un saludo a Argos? Hoy cumple un añito, te está mirando ahorita, mira, y me manda una foto, y yo, Lucho, ¿quiere que le envíe un saludo a Argos? Ok, yo entiendo el amor por su perro, pero ¿quiere que le mande, está segura, un saludo a Argos? Por Dios, mi amor, para que cuando sea más grande se lo enseñe. Claro, para cuando crezca. Escúchame, ¿tú les enseñas trucos al perro? ¿Les has enseñado algún truco o no? En verdad, ¿sabes lo básico, no? ¿Qué es lo básico? Para mí, digamos, quedarse ahí acostado, a la calle, sin correa, si es que, digamos, es necesario, puede estar sin correa, no cruza si no le digo, alto y se queda ahí. Todo le hace, todo le hace caso. Yo puedo incluso cruzar la pista y decirle a ella, pedirle que se quede al otro lado y decirle que cruza después, de ahí que se siente, que se eche, esas cosas, ¿no? Tú sabes que este, pero no se lo enseñó nadie, o sea, ¿qué sabe hacer? Él es arquero. Arquero. ¿Arquero? Arquero. ¿Qué galésis se jura, Felipe? Arquero, arquero, arquero. A ver. O sea, no sabe, le encanta, o sea, no juega contigo, él se pone así y va retrocediendo y se va poniendo así. ¿Qué hace? ¿Te repongo? ¿Y si conseguimos una pelota? ¿Y si tenemos un arco, una pelota, algo? Hay pelotita, pero con pelotita, no creo que funcione. Mira, aprovecho, que está chiquito. Ya, a posición, a posición. A ver. ¿Cómo también vayas? Ay, te pone coqueta, te pone coqueta, A ti no te toca. Te pone coqueta, Uma. Ahí va la otra, ahí va la otra. Uma, déjalo jugar, no lo entretengas. Me parece la novia del... Ya, Felipe. Ahí es la novia celosa. Ahí va, ¿No? La novia celosa. ¿Qué vas a hacer? Ahí va, vas a preguntar. Ven, vas acá. Claro. Mira, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? He tenido un... Mira, lo retrocede. ¡Rivales! ¡Muy bien! ¡Ay, hace vuelta olímpica, vuelta olímpica. Claro. Ya. Sara, ¿qué dice Sara? Vamos a jugar. Yo también quiero jugar. A ver. Perritos deberán derrumbar la mayor cantidad de pinos. Depende de ustedes. hacer que lo logren. Vamos. Uma. ¡Vamos, Felipe! ¡Felipe! Quédate ahí, ¿eh? Y la Uma se apunta, ¿no? La Uma, la Uma figura. La una, las dos. ¡Ya las tres! ¡Vamos, vamos, Felipe! ¡Oh! ¡No! 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 Mamacita, escúchame, por favor. Tienes que ir corriendo donde está la cateta y tienes que votar. Mira cómo lo hace ella, ya mira porque aprendas. Chiquitina, mira, Humita, ven acá, ven acá, acá, acá está. ¡Qué feo tu chantaje! ¡Vamos! 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 ¡Pero mira! Es como la mamá. Es una pendeja como la dueña. ¡Ay no, me muero! Mira. ¡Ay mira qué cosa maldita! Mira dónde está. Mira dónde está. ¡Ya, es todo tuyo! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡No terminó el juego! ¡No terminó el juego! ¡Ay no! Pero no quiere botar las cosas, es muy ordenada, pues. ¡Ay, parece mi hija! Está en conflicto, parece... Pues no, come, come, come. No, Alma, come, come. Uma, ven, agarra tú. Uma, ven, por acá, por acá, Alma. Alma, ven, entra, entra. Ya, mira tú, Felipe, mira. Mira la otra, mira la otra que quiere usar la galleta de... ¡Galleta, bota, bota! Alma, Alma, Alma. Alma, ve. Mira, se la come sin botar nada. Se la come, a ver. Muy elegante. ¿De quién fue el punto? A ver, votó. Alma votó. Uno, ay, pesa. Dos, tres, cuatro. Ah, son pesadas, por eso no se caían. Cuatro, claro, son pesadas. Y una, o Felipe. Cinco palitroques. ¡Ay, mira! Cinco palitroques. Nos vamos a verte chiquitita y aquí abrazamos. ¿Cuál es el tema? Hashtag, yo amo a mi mascota. ¡Yay! Yo también te amo. Amo a mi mascota por... No, yo también te amo, mascota. Yo también te amo. Muévete pa' mi mascota. Vamos a ver, esta ronda es de Felipe. Vamos a ver si logra derrumbar más palitroques. Vamos, Felipe, tú puedes, chuchera. Uno, dos, tres. Dale, dale. Corre, 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 corre. Quédate, quédate. ¡Ay, no! Toma. ¿Quieres ganarte la casita? Ya. Es como tu padre que quiere con regalos y lo posteas, ya para agradecer. Ya la estás iniciando en el canje, qué feo eso, ¿ah? Ya, a votar, Uma, a votar. No, la dueña no puede votarlos, ¿ah? Ay, no, qué conflicto. Bien. Está bien. ¡Una! 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 A Uma ya le salió en la pocha cuando vio a Felipe. Sí. Sí. Pero si no lo cosó sexualmente. El sino familiar, el sino familiar. Ya. Ya sabemos por dónde van los gustos de Uma. Así es. Escúchame. Con su raza. Una familia de ganadores nosotros, por favor. Ya. No, 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 para allá. Alma, ya. Dale, dale. ¡No, no! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Una más, una más! ¡Vamos, Alma! Eso, dale, dale, dale. Joaquín, ¿y si tú también te metes por adentro? Claro, claro. ¿Qué? Cuatro patas, a mí que lo hagas. Pero aguanta, yo me iba a meter, pero no sé si aguanta. ¡Gatea, Joaquín, gatea! ¿Cómo gatea, Río? ¡Gatea, para que te persigues! ¡Como perrito! ¡Como perrito! He dicho para que me vuele el fondo. Joaquín, como perrito. ¡Qué falta de charm! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Mira la tía, mira la tía. Acá, acá. Mira la tía, vamos. Vamos, Zuma, con la tía, con la tía Rebeca. Camina, camina, camina. Con la tía Rebeca, arriba, arriba. ¡Eso! Amiga, eres entrenadora de perros. Entrenadora de perros, ya está. Yo no lo quise decir, solo dijiste tú. ¡Ay, yo no dije nada! Este programa es hashtag ama a mi mascota por... Es verdad, cuéntenos todo. ¿Por qué aman a su mascota? ¿Qué les han dado las mascotas? Y claro, acá estamos hablando de perros porque tenemos perros, pero también tengo gato, ponte en casa, Luca. Tu gato no se deja ver mucho, ¿no? Es que no lo saco, pobrecito. Digamos que es un gato de pocas palabras. No, lo que pasa es, yo les cuento, yo me mudé de casa, que tenía jardín, a departamento. Y a Felipe, obviamente, lo sacábamos al parque y todo, pero el gato es más complicado, pobrecito, porque, claro, ve a otros perros que no está acostumbrado y se estresa, el gato se estresa mucho. Hay personas que sacan a sus gatos, ¿no? Sí, pero tienen... Este ya está grande. En el parque de mi casa sacan un hurón también, me parece. ¡Ah, claro! ¿Un hurón? Sí, hay muchos ahora... Hay mascotas, por ejemplo. Yo en una época quería tener un chanchito pequeño también. Un chanchito chiquito. Sí, un barranco, ahí dicen que hay uno, ¿no? Yo no lo he visto. Ahora hay varias mamás que de repente le compran a sus hijitos chanchitos chiquititos. Sí, muy lindos, ¿no? El jefe me dijo, te voy a llevar a pasear, pero, ay, no, muy grande está esta chanchita, me dijo. Son súper inteligentes. ¡Ay, qué mala eres contigo, oye! ¡Qué mala eres! Estoy en esa etapa que mi autoestima está un poco baja, ya me voy a recuperar, amiga. No, no, suele muy mal, Katia, con dos. Por eso estamos, amiga. Gracias, amiga. Estamos iguales, amiga. No, escuchen, estábamos hablando también del tema de, bueno, tener mascotas, pues, es maravilloso para los que les gustan los animales, pero también, pues, requiere de mucha responsabilidad. Y hay una cosa que es increíble hasta el día de hoy. Hay distritos, hay que decir, que facilitan mucho a los dueños de mascotas, ¿no? Para tirar la caca en el lugar, incluso ponen a veces bolsas plásticas en los parques para como multas también, ¿no? Eso es bien considerado. Exacto. Bien considerado. No, porque además, ponte, que tengo a mi hijo chiquito, lo llevas al parque y encontrarte con un montón de cacas de perros es horrible. Es plata, plata, pisas. Es peligroso a veces, porque si son muy chiquitos van y se lo comes. Ese parque está lleno de gente y lleno de perritos también, entonces hay que tener consideración. Yo tengo una filosofía que es, si no recojo una caca, por más que no sea de alma, a veces la recojo y hay otra caca al costado, la recojo. ¿Por qué? Porque si no la termino pisando yo. Es egoísmo, ¿eh? Pero hay que limpiar, hay que limpiar. Escúchame. A mí me da mucho color caminar por las veredas a veces y en veredas encontrarte, ¿no? Y eso es porque el dueño, el animal, el animal es animalito y no va a estar buscando, si no tiene tierra, va a ser donde pueda. El adulto está en recogerlo. A la vuelta, frente a la casa de Gonchi, pisé una caca. ¿En serio? Una cacasa, pisé. Y después, lo peor es que al día siguiente pasé, y luego la volví a pisar. ¿Qué? No, y después me cuestioné... Te han llovido los contratos. Claro. Me cuestioné eso de estar caminando con el celular, ¿no? Dije, ya... Vamos a consultarles un poco más. La vida me está queriendo decir algo. Eso de tropecero, cuando es una piedra, en tu caso sería tropecero, con la misma caca. Dos pares zapatillas se han tenido que... Tropecer de nuevo con la misma caca. No hay sensación más... Bueno, ese que te cae un pajarito, ¿no? Pero pisar caca, esa sensación de... Y cuando es con zapatillas... Plata, 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 plata. Yo creo que nos han justificado para no sentirnos tan mal hoy. Pero cuando pisas caca, es loco. Eso sí. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado también. Deja el celular, amigo. Creo que ya es suficiente. Sí, pero no. Esa es parte de la responsabilidad también de tener un animalito, ¿no? Claro. De hacerlo amigable con la sociedad también. Porque hay gente que no le gusta no porque sea mala, sino porque no quiere hacerse de una responsabilidad. No es cierto, Rebeca. Lo digo por mí, efectivamente, que quede claro. No es que no me guste. Simplemente no me quiero hacer de una responsabilidad porque... Que es su alma, Mata. Una responsabilidad más. Una responsabilidad más. Porque tienes mascotas, tienes que vacunarlos. ¿Qué es? Vacunarlos, tienes que, bueno, sacarlos a pasear, bañarles, ponerles... Como una persona con un niño. Es un niño más. Exactamente. Y es un niño más por el resto de la vida. Además, dedicarles tiempo, ¿no? Sí. O sea, también hay que dedicarles tiempo de calidad, de estar con ellos, Ah, pero cuando estás en la casa igual te acompaña, ¿no? Darles cariño. Sí, sí, sí. Sí, pero también es cierto que hay algunos lugares que no permiten mascotas. ¿Cómo te vas a una playa, por ejemplo, porque prohíben las mascotas? Vas a dejar a tu animal tres meses o los días que te quedes, yo me muero. Pero eliges otra playa, pues, ¿no? Bueno, en Guacama pasaba igual, que al comienzo estaban prohibidas las mascotas, entonces, y nosotros, por favor, somos súper respetuosos de las reglas, y nos organizamos para que un señor que es nuestra hermana derecha, Abelito, gracias, Abel Palomo, que lo amamos, lo queremos, Abel se queda en casa, se queda en casa cuando nosotros no estamos, y se queda con Uma, que además Uma lo ama, siempre sabe el quién las saca a pasear dos veces al día, tres veces al día, este... Y después también, porque Uma es muy pequeña, y las casas están en alto, y ponen veneno para ratas, les ratizan. Ay, sí, que te da cuidado. Entonces, da mucho miedo que se vaya a envenenar, ¿no? Claro. Pero ahora todo el mundo, mucha gente se empezó a zurrar en el tema de no llevar mascotas, y ahora ya es permitido, pero ya Uma se acostumbró a... Cada vez hay más gente que rompe esas reglas, porque ya cada vez hay más gente que tiene mascotas. Como decías tú antes, ¿no? Hay gente que nunca ha tenido, y no, yo no podría, tengo amigas que no les gustaban los gatos, por ejemplo, y cuando han tenido el gato se han dado cuenta que es un animal súper fácil, porque es muy limpio, aprende súper rápido, y es ideal para gente que no tiene tanto tiempo, de repente, para dedicarle a una mascota, ¿no? Y son bellos. Mi mamá tiene dos gatos y... Mi mamá, ¿cómo muere por sus gatos? A mi pobre y mi mamá, toda la vida le hemos metido perros a la casa, y siempre se quejaba. Además, al final, digamos, trajimos a Sara, mi hermano trajo a Sara, y se quedó viviendo. No sabes cómo la estafaron. Sara era una perra... Mira, perra, esa perrita es la más chuca que encuentras en la calle, esa que la ves, en la construcción, la perrita construcción. Pero de bebita era hermoso. Perro amarillo, perro amarillo. Pero era una mezcla rarísima, preciosa, Sarita, ¿ya? Y se aparece en la casa con la perrita, y mi mamá justo se veía como desligado de un montón de responsabilidades, está harta mi vieja, ¿ya? Cinco hijos, se ha dedicado a cuidar a todo el mundo, toda su vida, y ya... No, quería, claro, preparar cancha para cinco hijos. Basta, agua y canchita. Agua y canchita. Mira, se deshizo de todos los miembros vivos que pudo. ¿Miembros vivos? Mató a otros. Ya no quería saber nada, dijo ya, ¿sabes qué me he pasado la vida ocupándome todo el mundo? Basta de miembros. Se acabó, ahora me ocupo solamente de mí, y aparece mi hermano Guille con la perrita, y mi mamá puso el hilo en el cielo. Y además, ese departamento sí era tuburizado, porque era un departamento de dos cuartos, estamos mi hermano y yo, Daniela, mi mamá, y la perra. Y además, al final, fuimos todos de la casa donde crecimos. Y se quedó sola. Y se quedó con la perra. Mi mamá con la perra. Es que, como te digo, es fácil la crianza del gato, pero bueno, también hay razas y razas. El mejor regalo que le pude hacer a Felipe fue Luca, el gato. ¿Por qué? Mito verdad, perro y gato. No, es cuestión de cómo se lleven. ¿Qué pasó? Porque yo tengo miedo, porque Alma es mi lorna, entonces tengo miedo que el gato no me trate. Y Felipe no es muy dado con otros animalitos, ni con niños, como está mayor, ya está medio chuncho. Y le trajimos a Luca, porque Macarena se había sacado buenas notas. Entonces le habíamos dicho, como le había costado mucho, le habíamos dicho que iba a poder tener un lorito. Porque el lorito a mi papá le gustan los loros, y si salíamos o lo que sea de viaje, mi papá podía cuidar el loro. Fuimos a buscar un lorito y nos encontramos con el gato. Mi marido no le gustan los gatos, odiaba a los gatos, pero mi hija, con una lágrima hermosa, redondita, perfecta, logró que él tenga a su gato. Entonces nos fuimos con el gato negro a la casa, encima negro, chiquito, y se enfrentó a Felipe, y Felipe dijo, ¿qué hace este animal en la casa? En mi territorio, claro. Y se puso así, el gato de luna nomás, le arañó la nariz, y territorial le dijo, ojo conmigo, y el perro supo hasta dónde llegar, y el gato hasta ahí, hicieron las padas, poco a poco, y no sabes cómo se aman. Juegan a las escondidas. Qué maravilla. Les juro que nos sentamos a mirar cómo juegan a las escondidas, se persiguen, rampean, se asustan, es muy gracioso, y es como media horita, y ahí el gato ya se va a dormir. Yo les voy a mandar video para que lo metan en este programa como una me pide galleta todas las tardes. Me va persiguiendo y se me trepa en la pierna, hasta que no me lleva a la cocina y no le doy la puta galleta, no sé qué, y se sienta, y está desesperada, sentada. Creo que tengo ese video, Lucina, que nos mandaste alguna vez. Fácil. Y le doy la galleta y sale corriendo como si se la fuera a quitar. Claro, claro, claro. Para que no me arrepienta. Pero claro, de repente es su diversión de la tarde, ya está acostumbradísima. Sí, y pasa, engaña, porque sabe que puede una al día, y entonces de pronto ya, y yo se la encarga de la galleta, ¿no? Pero después, claro, a veces trabajo de noche, no estoy, no tengo como que, mi trabajo de prostitución, pues en la lugar, tengo que hacer cosas, y lo busca Federico y le hace el truco como si yo no le hubiera dado, ¿no? Y me dice, no le diste, porque le he tenido que dar. Le digo, sí, le diste, es una tramposa. Es una actriz, pues. Sí. Bueno, Sarita, vamos a jugar. ¿Dónde está? La Petit Fou, Rebeca, y nuestros invitados, formarán dos equipos. Hay mucha gente. Para ello, uno de los participantes deberá caminar por un camino de cata, y deberá ser su compañero quien guíe sus pasos, y evite una apestosa desgracia. Está un poquito floja la batería. Sí, yo creo que es mejor que haz. Vamos, Joaquín, vamos. Entre el trago y la media vas a terminar muy mal. Bueno, escúchame, no importa, pero media caliente y huele a miércoles. Ya, vamos. Está tibio, no está caliente. Mire, caliente ni en tu pariente. A ver, prueba. Yo no soy ascienda. Va. Ya. Mira, nunca mejor puntería en mi vida. Tú, Dios mío, tú, tú, tú. este, ponte los lentecitos. No se vayan, no se vayan, no se muevan. Ya regresamos. Ya regresamos con los perritos y los perros. Muy malo, muy malo. Tres, dos, uno, va. Ahora sí, derecho. ¿Cuánto? Un paso. Pequeño. Pequeño. Listo. Un poco más grande, un poco más grande. Pero coño, coño, pilla. Vamos, ahora, de frente. Luisito, concéntrate. Es un paso largo. El derecho, vas a hacerlo largo, pero un poquito más hacia tu derecha. Este. Largo, dale. Oye, pero espérate, agárame tu hombro, ¿ya? No, de frente hacia la derecha. Derecha, ahí, 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 bien. He tocado algo. No, 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 ahí está bien. Estamos malditos. Sí. Siguiente, en la misma línea. Exactamente tu izquierda. En la misma línea, exacto, dale. Pero tengo menos equilíbete con la derecha. Largo, largo, dale. Largo, apúrate. No grites. Es que no tengo equilíbete porque no puedo ver. Ya, adelante, adelante. Qué pésima expresión corporal, ¿ah? Pasa tu héroe. No, no, no. Dale, dale, dale. Pésima expresión corporal. Si hubiera sabido que era este el maltrato, no hubiera venido. no, 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 no puedo. Sí puedes, esta. Pésima expresión corporal. Derecha, ahí, perfecto, ya, muy bien, muy bien, no, está bien. Ahora igualito, Mira, con este maltrato no hubiera venido. Con la derecha, dale, igualito, el mismo pasa nada. Es muy difícil tener equilibrio si no se ve nada. No, es que no se ve nada. ¿Entiende? Da un paso. Háblale en español, háblale en español. Largo, 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 largo. Ahí, a derecha, a derecha. Más ahí, ahí, ahí. Dale, eso, muy bien. Igual siento mojadito, siento mojadito. No, 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 es que se han orinado los perros, se han orinado. Más adelante, acómodate, más, más, dale, acomódate. Ya, ahora sí se pone bravo porque tenemos que ir. Al medio, de frente, ¿no? Al medio, pero más hacia. Depende. A ver, dale, dale, yo te voy a decir dónde. Tú levanta, sigues. Es muy, es muy difícil. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿vas a dar un paso? Diez. Dale, un paso, más, más. Más, diez. Ahí, bueno, ya. No, no. Está bien, está bien. No se puede. Está bien, dale. Pon este pie. ¿Alguno usted probó a hacer esto? Qué maravillito. Ahí. No me humilles de esta manera. Ya, siguiente paso, ¿a dónde? Joaquín, no muevas ninguno, no muevas el pie ni un milímetro. Con el derecho, da un paso largo. Ya. Un paso largo, con el derecho, Frente o a la derecha? Un poquito a la derecha. Dale. Tiempo. No, dale, dale. No me han dicho tiempo. Dale, dale, dale. La perdiste, la perdiste. Derecha, derecha. Ahí, ahí, ahí. Ya, bien. Bien, descansa, descansa, bien. ¿Qué me estás haciendo agarrando porque tiene el hermano de Katia, por favor? A las dos. Ya. Y a las tres. Pasito chiquito. Pero de la mano, no, no. Suelta de la mano. Suelta de la mano. Otro pasito chiquito. Otro chiquito, chiquito. Como viejita, pues, como viejita con Alzheimer, ¿no? Espera, ahí, ahí, no, 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 no. Eso, a la miércoles, ya. Ahora junta tu piecito, junta tu piecito, bien pegado, ya. Ya, ahora el derecho, largo, el derecho, más largo, más largo, más largo. Para un rato. Para un rato. Suelta, suelta un momento, suelta la mano, arrímate para allá. ¿Por qué? Porque, porque me da la gana. Y tú, me no. ¡Oh, mierda! Le ha reventado el cerebro. ¿Cómo hace mañana el programa? ¿Cómo hace programa el mañana? Este, ahora sí, cinto. Pero se cae, pues, la chica. Ay, ¿para qué está con zapato? Suelta. Ya, ya, no la estoy agarrando. Mamá Katia, yo no la estoy agarrando, mamá Katia. No, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí, ahí, eso, ya. Enderézate, 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 porque estás acá. Ya, paso largo, derecho largo, sobre dónde estás, levante el pie, levante el pie. Un poco más, un poco más, levanta. Justo ahí, no. Perdió. Ya. De pronto ya no es tan gracioso el juego, ¿no? A ver, vamos a la línea. Uno igual de chiquito, igual de chiquito, igual de chiquito, para adelante, con el izquierdo. Uma, ven, Uma, ven. Con el otro, con el otro, el otro izquierdo, el otro izquierdo. Aquí estoy, acá. Un poquito más, ya, ahí, baja, ya, ahora, derecha, en 90 grados, ahí, ya, baja, baja, menos, ahí baja, ya, listo. Ahora, eh, cállate, escucharon lo que dijo la productora. izquierda, izquierda, largo, izquierda, largo, y baja. gracias. Ahora, derecha, largo, 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 baja, baja, perfecto. ¿Está viendo? Katia, ¿cómo se está viendo? Mira, mira, mira. Tu pie izquierdo, pégalo al derecho. No está viendo. Tu pie izquierdo, pégalo al derecho. Ahí, baja, 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 muy bien, derecho, ay, cállate. Derecho, largo, largo, de frente. Pues no tan largo. Más, más, más largo, más largo, y ahí, baja, baja. Estoy contigo. Hermoso, 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 pega tu izquierdo, pega tu izquierdo, pégalo, pégalo, pégalo. Menos, 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 baja, baja, ya estás. Muy bien. Tu cuello, sorry. Sí, está bien. Derecho, largo, levanta. Uma, Uma, baja, más adelante, ahí, baja, 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 ya. Y ahora, izquierdo, largo, 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 y ya está. Nos vamos a un corte chiquitito y regresamos aquí en Yo amo a mí más potas. Antes de terminar el programa queremos agradecer de verdad, de manera especial al nuevo CCB, ex centro de convenciones Barranco, el mejor lugar para que puedas realizar fiestas corporativas, reuniones, full days, lanzamientos, fiestas privadas con el strippers y el tri... ¡Oye, oye! Gracias, gracias. No describas tu fiesta, Rebeca, ¿qué es esto? Nuestros 42 las hacemos acá de todas maneras. Oye, también quiero prestar para agradecer. ¿Qué? ¿A quién? Gracias. En general. Él le viene a agradecer. Chepi, Chepi, yo tengo una pregunta. ¿Qué animal no tendría en su casa jamás? Araña, como tú comprenderás. Bueno, yo una lagartija no tendría jamás. ¿Sí? Es un dinosaurio bebé, dice Maqui. Pero esa piel me da como una impresión, me da como un agito esa piel así me da... Tienes impresiones, ¿no? Tienes impresiones. Sí. Serpientes no tendrías. Tienes impresiones. ¿Por qué no tendrías? ¿Ningún tipo de serpiente o...? No, me muero, me muero. A mí sí me encantaría tener un loro. ¿Te acuerdas que te pasé un video? Me gustan los pájaros. Estos son los de tuyo. Me gustan los pájaros a la revés. Ella cantaba y hablaba. Y en el ambiente es como que ruedas y me dice... ¿Qué hablas tú, ah? No, ellas. Que en el ambiente se te conoce como que te gustan los pájaros. El gallo, el loro, y dice, en el ambiente es conocido que le gustan los pájaros. En el ambiente que hay ahorita acá, ese buen ambiente. Es verdad, porque estábimos en las gaviotas. A ver, ¿qué gaviotas? ¿Qué gaviotas? Con todo. la estaba haciendo y casi no te das cuenta. Es increíble. Y también esa es la del gallo. Oye, no le fomenten, no le fomenten esto. Esa gaviota cada día suena más a gallina. Eso acá se lee. Y mi gallito que se murió en mis brazos también me despertaba todas las mañanas y me hacía así. ¡Ah! 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 La despertaste. La despertaste. Se te revienta la vena de la cara cuando no se hizo eso. Alma sí compró que era a la hora del levantarse. Pero, ¿podrías tener un gallo en tu casa alguna vez o no? Hice conexión con los gallos, con las gallinas. ¡Pobrida! ¡No te asustó! ¡Horrible! ¡Le ha pasado fatal! Pero, Chepi, 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 vamos a repartir los regalos porque este programa por primera vez hay un ganador, dos ganadores del juego. ¡Cómo que no, mamá! Y evidentemente, por más que nos cueste decirlo, es Joaquín y Almendra. Es verdad. Así que, Alma, y ¿qué te cuesta? Se llevan sus camitas. Es verdad. Pero, Joaquín, antes de irnos también cuéntales de la gente, la obra de teatro la que estás haciendo tan bonita. Estoy en... Acá mi cámara, ¿no? Muy bien. Estoy en... Tu primer plano. Dirigida por Roberto Ángeles de Yasmina Reza en el Tato Lucía de jueves a lunes. La obra está bien bonita. La sala es muy pequeña y la temporada es corta, así que pónganse las pilas. Está... Vale la pena, creo, ir a verla. Es una obra diferente y está teniendo mucho éxito. Exacto. Corren, corren que se acaba. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joaquín. Gracias. A Alma también, a Felipe y a Humo. Un aplauso para ellos que son nuestros invitados. Y con ustedes hasta la próxima semana. Besos.